A todas las personas nos gusta que se nos respete nuestro espacio, pensamiento y emociones. Seamos parte de un cambio positivo por la igualdad de derechos, porque sin ellas, sin las mujeres no estaríamos acá. ¿Y vos? ¿Cómo podrías contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres? Yo me sumo a la campaña E4C. ¡Gracias!